Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Hoy nos toca conversar sobre algunos puntos que quedaron pendientes de la parte 1 sobre la hipertensión arterial. En esta primera parte habíamos dicho que la mayoría de las personas que sufren de la presión arterial alta no lo saben y de las personas que efectivamente si lo saben pues existen personas que no han logrado mantenerla aún bajo control. Decíamos que aunque una parte de la medicina no tiene bien definidas las causas de la hipertensión hay por el contrario investigaciones que indican que se ven principalmente factores como la obesidad, la resistencia a la insulina y los altos niveles de ácido hídrico entre otros. A este respecto señalamos que realizar cambios en el estilo de vida es fundamental tanto para los que quieren evitarla o como apoyo en el caso de las personas que efectivamente ya toman alguna medicación y en algunos casos lográndose inclusive reducir las dosis de los medicamentos prescritos por el médico. Puede ocurrir que sin saberlo ya estés padeciendo una prehipertensión o una hipertensión propiamente dicha. La edad es un factor importante para decidir si se prescribe medicación o si se establece algún protocolo preventivo de alimentación y cambio de estilo de vida que evite que se desarrolle. Te invito a que veas este video parte 1 para que tengas la información completa sobre esos factores y lo que puedes hacer para evitarlos, controlarlos ya que nuestro objetivo de hoy no es repetir lo que ya habíamos conversado sino complementar esa información. También te invito a ver otros videos que ya estaban al aire hace algún tiempo que hablan sobre este tema. Les dejo todos los enlaces en la descripción de este video para que los puedas consultar. Recuerda si tiene que haber alguna duda, si quieres complementar alguna información o tienes que realizar algún aporte pues siempre tus comentarios serán bienvenidos. Si aún no te has suscrito al canal pues aprovecha de hacerlo en este momento y tocar la campana de notificación porque así estaremos conectados con la información. Y para dar inicio formal a esta parte 2 sobre la hipertensión, cómo evitarla o controlarla y cómo saber si la sufres, voy a comenzar por decirte que es muy importante evitar un falso diagnóstico. Para esto es fundamental que la toma de esa presión anterior se realice bajo ciertas condiciones de tal manera que sea fiable. Debes saber además que la tensión puede variar durante el día, incluso si se toma con una hora de diferencia entre días también puede variar significativamente. Por lo que el consejo a este respecto es que trates de no exaltarte si en tus mediciones obtienes resultados altos de vez en cuando. Por ejemplo, si estás realizando algún tipo de ejercicio es normal que la presión arterial esté un poco más elevada, lo que sí es importante es que si se mantiene alta de manera constante o crónica es entonces que se pueden presentar problemas de salud. Para lograr lecturas válidas de la presión arterial es bueno que nos mantengamos tranquilos, sin nervios, relajados, ya que el estrés o el miedo que te puede producir esa situación también genera que la presión se eleve. Cuando por ejemplo estás en una consulta médica y eso te genera estrés que es lo que se conoce como el síndrome de la bata blanca. Así que para reducir el riesgo de ser diagnosticado erróneamente con hipertensión en esta situación, tómate tu tiempo para calmarte, respira profundamente y relajate. Una buena idea es llegar a la consulta con suficiente tiempo de anticipación para que reduzcas tu estrés y la medición salga lo más fiable posible. Igualmente, si eres tú mismo quien se la va a tomar, procura relajarte un rato antes de tomar esa medición. Otro factor que puede alterar la lectura es vigilar que la persona que te tome la presión arterial emplee el tamaño del manguito adecuado a tu con textura física porque de no ser así y emplear uno que no vaya contigo se puede producir también una lectura rara. La posición del brazo también es importante, se recomienda tomarla con el brazo en posición de ángulo recto y no en paralelo porque esto puede dar valores más altos. Pasando ya a estas recomendaciones generales en la toma de la presión arterial que son importantes para un buen diagnóstico, hablaremos ahora un poco más sobre los cambios a nivel de la alimentación ya que es parte fundamental de los resultados. Además de lo que ya mencionamos en el video anterior sobre los carbohidratos y las grasas trans de los alimentos procesados, también tenemos que agregar un dato referido a las carnes proteínas en relación a la calidad y a la cantidad de lo que consumimos. La mayoría de las personas consumen más proteínas de las que realmente requieren, por supuesto este cálculo de las necesidades va a variar en función de tu tamaño, tu actividad física, si eres una mujer y estás embarazada, de los objetivos que tienes en relación a tu composición corporal, a tu musculatura, etc. Es decir, la cantidad de proteína que cada persona requiere es muy particular, es individual e irá en relación a sus objetivos. Cuando consumimos más cantidad de proteína de la que realmente necesitamos, lo que va a suceder es que se va a convertir en glucosa, con el agregado de que se producirá una mayor cantidad de desechos durante su metabolización que el cuerpo tiene que eliminar de la sangre, lo que a la larga se sostiene que podría producir daño en los riñones e incluso si se sostiene que puede tener más riesgo de desarrollar cáncer. Estos datos provienen de investigaciones que comparan las dietas vegetarianas con las que se consumen carne, aunque debemos hacer una salvedad y es que en estos estudios comparativos no se toma en consideración si estas carnes eran orgánicas o no, lo que probablemente puede incidir un poco a favor del impacto del consumo de las carnes en nuestra dieta partiendo de la base de que la carne proveniente de animales criados de manera orgánica pues tienen características más saludables que las de animales expuestos a los criaderos industriales con hormonas, antibióticos y que son alimentados sin pastar. Tampoco en este estudio se comparó si las personas consumían dietas con baja cantidad de proteínas, así que este dato pues también tiene que considerarse en el impacto que tienen las carnes en nuestra alimentación y en nuestra salud. ¿Pero a dónde voy con todo esto? Lo que quiero decir es que en todo caso consumir más proteínas de las que tu cuerpo necesita siempre va a impactar negativamente en tus niveles de insulina porque van a ser convertidas en azúcar en tu organismo y como dijimos en el vídeo anterior el control de la insulina leptina es un dato importante en el control de la presión arterial. Entonces la siguiente pregunta es ¿Cuánta proteína consumir? Más o menos se calcula que en promedio 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal sería lo adecuado. Otros expertos un poco más estrictos en el campo de la nutrición señalan que en adultos este cálculo debe realizarse en función de tu masa magra corporal, es decir sacando de la ecuación tu porcentaje de grasa de tu peso total, tomarías tu peso total y le restarías tu peso en grasa y obtendrías tu masa magra, entonces consumirías el mismo promedio de 1 gramo por kilo de peso magro sin contar las calorías de tu grasa corporal. Las carnes de res y las carnes de aves de corral que provienen de la cría tradicional de animales que como habíamos dicho no son criados con pastura se asume que además de ser nutricionalmente más bajas en cuanto a su calidad tienen muchas otras desventajas, pueden estar contaminadas con hormonas, antibióticos, medicamentos, pesticidas, son tradicionalmente alimentadas con granos como la soya y el maíz que están genéticamente modificados, lo cual aún no se sabe si afectan o alteran la carne y en consecuencia a las personas que las consumen, esto tiene un gran debate y tampoco vamos a entrar en eso en el día de hoy. Resumiendo esta parte sobre las proteínas lo que si tenemos que saber es que un exceso de proteínas nos afecta de manera negativa en aspectos en los cuales aún no se conoce su impacto real y más aún cuando hablamos de que estamos hablando en función de su calidad. Las personas que consumen una dieta vegetariana o que excluyen o limitan en gran medida las proteínas animales suelen sufrir mucho menos depresión arterial alta, se dice que en un 50% menos, lo cual es realmente muy interesante, esto sin entrar en lo positivo o en lo negativo de seguir este tipo de dietas, aquí en este tema no vamos a entrar en estos aspectos ya que es una decisión muy personal que además se debe respetar. Existe el agregado de que muchas personas que consumen carnes lamentablemente no consumen suficientes vegetales con lo que podrían hacer un mejor balance en su alimentación. No es que tengas que volverte vegetariano o vegano sino que si eres de los que decide consumir proteínas de origen animal puede ser que tengas mejores resultados si combinas las proteínas en buena cantidad y calidad con el consumo de vegetales y de grasas saludables. Sí que es importante que revises cuáles son las ventajas y desventajas de una dieta o de la otra y no solo esto sino que tienes que considerar que deben estar muy bien balanceadas y que sean saludables, de preferencia si vas a realizar algún cambio es mejor realizarlo paso a paso a lo largo de un tiempo para que no se produzcan efectos adversos ya que nuestra flora intestinal se adecua al tipo de alimentación pero esta adecuación no es inmediata y pudieras tener problemas en tus digestiones. Si está en tus posibilidades realiza esto acompañado de la mano de un buen nutricionista especializado en el tipo de dieta que decides seguir, sobre todo si tienes alguna condición médica que sea necesario evaluar. Otro factor que puede alterar nuestra presión arterial es el de reducir el consumo de sodio en nuestra alimentación, en nuestra dieta cuando sufrimos hipertensión o bien para evitarla. A este respecto debes saber que la insulina produce que tu cuerpo retenga sodio y este a su vez hace que te retengas líquido, en consecuencia es otra razón por la que se puede elevar la presión arterial, por esto se recomienda que si tienes la presión arterial alta reduzcas la cantidad de sal de tipo procesado que consumes, es decir la sal común de mesa o la que está agregada a los productos procesados, sin embargo no es propiamente el sodio el que va a eliminar la hipertensión porque por el contrario es un mineral esencial para su regulación, solo que la sal se recomienda consumir no precisamente la sal común sino la sal natural como la marina, la del Himalaya, etcétera que contienen un mejor balance entre el cloruro de sodio y los minerales esenciales. La sal común de mesa es casi todo cloruro de sodio más otras sustancias químicas artificiales que es mejor evitar. Aun cuando la mayoría de las personas efectivamente pueden necesitar menos sodio, sí que es importante mantener el equilibrio entre los minerales, el balance entre el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio para regular la presión arterial, de tal manera que seguir una alimentación muy basada en productos procesados va en contra ya que invierte la ecuación, en este sentido los jugos vegetales son una excelente idea para promover estos nutrientes esenciales y si les eliminas la fibra que bien puedes utilizar en otras preparaciones vas a obtener una bebida que casi va directo a tu sangre, estos jugos sobre todo para las personas que no les gusta comer vegetales puede ser una buenísima idea, ayudan a alcalinizar además muchísimo el cuerpo. Aquí abajo en la descripción les dejo el vídeo que habla sobre la necesidad de alcalinizar el cuerpo y la sangre a través de una alimentación adecuada y otro que les habla sobre las ventajas de la clorofila que obtenemos de los vegetales verdes, no te los pierdas, dale like si te gustan antes de compartirlos. Otro de los mejores consejos que se pueden aplicar para mantener bajo control la presión arterial es la práctica del ejercicio físico para recuperar la sensibilidad a la insulina, mucho mejor si es al aire libre porque además vas a aprovechar el sol para promover la producción de la vitamina D en tu cuerpo, promueves el reloj circadiano para que puedas dormir mejor y tendrás una dosis extra de felicidad por las endorfinas que tu cerebro producirá y que afectarán positivamente el estado de ánimo inyectándote energía pura y sana. Te digo algo más, si lo haces con los pies descalzos y en contacto directo con la tierra o la arena, vas a estimular a todo el cuerpo y equilibrar el sistema nervioso, mejorándose el ritmo cardíaco y bajando el estrés que aunque no es la causa propiamente de la hipertensión, sí que está relacionado con la disminución del riesgo de sufrir eventos cardíacos. En relación al ejercicio si además sufres de resistencia a la insulina puedes agregar ejercicios con pesas que ayudan a aumentar el flujo sanguíneo hacia los músculos lo cual es muy positivo para aumentar la sensibilidad a la insulina. Y bueno amigos espero que con estos dos videos puedas ya tener una mayor comprensión de cuáles son las estrategias para evitar y controlar la presión arterial alta, si tienes alguna duda o aporte recuerda dejarlo en los comentarios aquí abajo después de la descripción de este video. Me despido por el momento, un fuerte abrazo y te espero en la próxima oportunidad. No olvides suscribirte, chao.